En esta ocasión te voy a traer un mini mod de minecraft que la verdad que va a ser muy útil Así que comencemos Este mini mod es bastante sencillo, bastante fácil de utilizar ¿Qué te trae? Te trae un simple arco, amigo mío Este arquito es muy útil para cuando te vas a una cueva o a una excursión a un lugar muy oscuro ¿Por qué? Porque este arco dispara antorchas Así que si vos estás en medio de una mina y ves una mega cueva Podés tirar una antorcha a lo lejos y vas a ir alumbrando todo, amigo mío Hagamos la prueba Convingamos que vos querés bajar ahí abajo pero no ves nada Entonces agarrás el arco, disparás y automáticamente se va a poner una antorcha ahí abajo Quiero alumbrar acá, alumbro acá Quiero alumbrar allá, alumbro allá Aparte de que este arco te viene con un accesorio que dice múltiples antorchas Que lo que hace es que no te permite tirar solamente una antorcha Te permite tirar muchas Lo cual para alumbrar grandes zonas es muy pero que muy bueno El hombre del mate lo voy a dejar acá abajo ¿Por qué? Gracias.